Muy bien, por último comentarles cómo eliminar los recursos. Vamos a seleccionar los dos buckets que hemos estado trabajando. Le voy a dar delete, ponemos delete, confirmamos, delete. Y ya empieza el proceso de eliminación. Por otro lado, vamos a eliminar todos los recursos que hemos estado creando en BigQuery. Seleccionamos BigQuery. Esperamos algunos segundos y vamos a eliminar todo lo que hemos creado. El bucket, la sección pública de BigQuery y Public Data, en este caso lo vamos a abrir acá. Esto lo puedo directamente desvincular, no hay demasiado problema, ahí lo quitó. Y dentro de lo que es el curso de GCP, vamos a eliminar esta sección de área comercial. Le voy a dar delete. Y con eso ya estaríamos. Delete. Y se elimina todo lo que forma parte del proyecto de curso GCP. Muchas gracias. Gracias. Gracias.